Gracias por continuar con nosotros. A través de imágenes satelitales en el país se han detectado 351 incendios forestales, así lo indica el Observatorio de Fenómenos Naturales. Geraldine Domínguez con los detalles. A través de un sistema de monitoreo satelital sobre los puntos de calor e incendios forestales en el país, un informe del Observatorio de Fenómenos Naturales indica que del 12 al 19 de abril se han detectado 351 incendios, siendo las zonas más afectadas Guaspán, el Triángulo Minero, hacia las regiones del Caribe. En relación a los incendios que se están registrando, focos de incendios en el territorio nacional, se han registrado 5.831 focos de incendios que se están sobre el territorio nacional. De esos tenemos confirmados 351 incendios, donde la mayoría están concentrados en las zonas del norte, del noreste y la parte sureste, de mayores intensidades que son, por ejemplo, en las zonas de Guaspán, Triángulo Minero, cercano hacia las zonas de Bluefield. El agrometeorólogo Agustín Moreira explicó que estos incendios son producto de la imprudencia del ser humano y también de forma natural por las altas temperaturas. Estas características, estos incendios son propiamente casuales en relación a que tenemos materia seca, orgánica, en todo el territorio nacional que se están, son parte de una alta combustión. Otro es también por las colillas de cigarros y también por los incendios que se generan por la búsqueda de garrobos o especies silvestres y también la extracción de miel de abejas. Esto va a continuar, mientras tengamos estas condiciones secas, va a continuar. Este año se han registrado más incendios que el año pasado. Hasta el 14 de abril, según el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, se habían detectado 62 puntos de calor. En Acción 10, Geraldine.